Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. En Carnicería Carlos Macías estamos de vuelta para ayudarte, para llevarte los mejores productos. Nuestro servicio a domicilio ahora es más importante que nunca. Nosotros salimos por ti. Nuestros teléfonos están a tu disposición para que nos hagas tu pedido. Te llevamos la mejor carne directamente a tu casa. Contamos contigo. Cuenta con nosotros. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el Laboratorio Gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina, por los detalles, por las sensaciones. Víbelo en sus diferentes formas, a través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de oveja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bienvenidos una semana más al Dente desde casa. Hoy tengo una noticia muy importante que contaros. Porque estoy segurísima de que todos conocéis la carne y sería Carlos Macías en el mercado central. Y que muchos de vosotros ibais continuamente en busca de sus productos que son los mejores. Bueno ya sabéis que han estado un tiempo cerrados adaptándose a estos nuevos momentos. Pero han vuelto y con mucha más fuerza que nunca. ¿Por qué? Porque sobre todo van a potenciar y a incentivar su servicio a domicilio. Para que no tengáis que desplazaros hasta allí. El teléfono ya estáis llamando y contactando con ellos para darles esa gran bienvenida. Y enhorabuena por volver. Bueno, es una semana complicada. Muy complicada para la hostelería. Entonces creíamos que era completamente necesario tener en un programa como el nuestro a Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Hosteleros de Salamanca. Pues para que nos cuente cómo lo están viviendo. Vamos a hacerle ahora mismo una videollamada. Y bueno, a ver qué es lo que nos cuenta de toda esta situación. Buenos días Álvaro. Bueno, cuéntame cómo estás, cómo estáis. Bueno, pues ahora mismo con serenidad pero con mucha preocupación por las medidas, si se pueden llamar medidas, del decreto del gobierno central. Ahora mismo la situación es de incertidumbre total en varios aspectos. Pues además percibimos que desde el comienzo la gestión del gobierno central es de cierta inacción, cierta inactitud, percibimos en muchos casos. Improvisación, incluso que creo que se está echando además en otro aspecto un impulso a la paz o nada. Especialmente con el tema de los ERTE. Nosotros necesitamos unos ERTE flexibles que se vayan adaptando a la producción real. Necesitamos ir incorporando a nuestros empleados paulatinamente. Adecuarlo a la producción real que vayan teniendo los establecimientos. Respecto a esto no se nos ha dicho nada. Está provocando mucho nerviosismo en el sector. No solo en ese aspecto, en cuanto a los aforos, por ejemplo, es totalmente inviable trabajar con un 30%. Prácticamente los gastos son los mismos. ¿Cómo vamos a trabajar, a hacer frente a esos gastos con un 30% menos de aforo? Además, nuestro sector es muy estacional, es un sector que ahora mismo no puede contar con el turismo internacional y nacional. Ya veremos cómo responde, ¿no? Hay algo muy importante además que no se nos está dando, que es un protocolo a nivel médico-sanitario. Creo que se debe partir de un protocolo general para todos los sectores. Un protocolo además consensuado a nivel internacional para transmitir a nuestros potenciales clientes internacionales una seguridad sin perjuicio de que hay que pormenorizar a nivel hostelería unos protocolos determinados. Pero esto no solo para la seguridad de nuestros clientes y la seguridad de nuestros trabajadores. Y no menos importante, y la seguridad de los residentes de la ciudad. Creo que es algo que urge mucho abordar de una manera mucho más contundente, mucho más detallada. Tenemos que tener en cuenta que contamos con más de 317.000 establecimientos en España con prácticamente 1.700.000 puestos de trabajo. Hay que proteger también, hay que dar esa seguridad a nivel económico. Necesitamos excepciones fiscales, necesitamos ayudas directas, necesitamos que se empiecen a hacer las cosas de otra manera. Hay gente que nos dice, bueno, primero creíamos que era imprescindible contar con la presencia de la Asociación de Hostelería de Salamanca en el programa de hoy y que nos transmitáis sobre todo la opinión general, porque Salamanca es por excelencia una de las ciudades que más vive de la hostelería, o sea que sobre todo aquí tenemos un grueso. ¿Esperabais o esperabais entrar ahora dentro de estas medidas de una forma tan rápida? Puesto que, como tú bien has dicho, lo que se creía es que se iba a tardar muchos meses todavía en que la hostelería se pusiera en funcionamiento. ¿Ha sido inesperado? Ha sido inesperado. Y volviendo al plano económico, ese 30% de aforo, hay plantillas con 50 personas que lógicamente van a necesitar un porcentaje mínimo de esa plantilla para trabajar a ese 30%. Se van trasladando a través de la Junta de Castilla y León, con una consultora que han puesto en marcha para trasladar a Sanidad un protocolo, sí que nos han pedido nuestra opinión. Y además lo vamos a trasladar, todo esto desembocando en el ICTE, en el Instituto de Calidad Turística, participado esta mañana en una videoconferencia, en la cual estaba el ICTE con la Confederación Española Nacional de Autores y Alojamientos. Y a través de estas confederaciones también participamos con estos protocolos que estamos poniendo en marcha, tanto a nivel económico como sanitario, y trasladando también a hostelería a España, desembocando en última instancia y aglutinando el ICTE toda esta serie de cuestiones para a nivel técnico y documental emitir informes a la Administración central a efectos de que estén asesorados de forma real, que sepan a nivel técnico cuáles y cómo deben ser los acuerdos desde el punto de vista de la hostelería. Por último, me gustaría preguntarte, si no se tienen en cuenta todas estas medidas que estáis lanzando ahora, todas estas matizaciones y se cambian ese protocolo, ¿habrían muchos establecimientos que no podrían abrir y que se perderían? Sí, sin duda hay establecimientos con unos aforos ya muy limitados y sin duda es posible que ya muchos establecimientos no lleguen ni abrir y otros pues tengan una viabilidad de negocio completamente nula. Bueno, pues muchísimas gracias, estaremos en contacto porque, bueno, esto cambia cada día, tenéis que ir reaccionando también vosotros a las medidas que se toman y a las puntualizaciones, con lo cual, si te parece, la próxima semana volvemos a comentar un poco cómo está el tema y lo que vais avanzando. Claro, cuenta con nosotros, con todos los hosteleros y te doy un último apunte, un último detalle. Tenemos una iniciativa en marcha que ha nacido de mis compañeros, de este grupo de WhatsApp, se está poniendo en marcha una cartelería reivindicativa para poner en todos los establecimientos. Es una iniciativa que nos ha apoyado desde la asociación y están planteando mis compañeros también hacer una concentración pacífica en la Plaza Mayor el sábado. Estamos dándole marco legal, estudiando, por supuesto, la viabilidad legal, porque, por supuesto, queremos cumplir la norma médico-sanitaria y legal a todos los efectos y siempre dentro de un marco en el que creo que los hosteleros son los empresarios que sabemos estar en todas partes, ¿no? Vale. Entonces, pues nada, cuando queráis, muchas gracias. Gracias, aquí estamos por darnos voz y visión a la opinión pública. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de a ver qué pasa con esa concentración. Gracias, Álvaro. Un saludo. Muy bien, muy bien. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Chao. Chimecal Chimeneas. Creamos calor. Creamos hogar. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes. Te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera, Recias 19, en Villamayor. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, una situación muy complicada. Ya sabéis que Salamaca es una ciudad hostelera por excelencia. Así que, bueno, ya nos irán contando de qué va quedando todo esto. Ahora nos vamos a ir a ver qué se está cociendo por allí por los fogones de David Monaguillo. Que creo que hoy además os anima a que le hagáis todas esas preguntas, o bueno, ponerle en determinados compromisos. Vosotros con las preguntas no tengáis filtro, que luego ya verá él. Y también, bueno, damos la bienvenida en este programa nuevamente. Sabéis que queremos, adoramos y amamos a Miguel Oliveira, del restaurante Entre Vinos, que cambiaron la ubicación. Sabéis que estaban en la alberca, no están en Ciudad Rodrigo. Están deseando volver y mientras tenemos el placer de volver a ver esas manos de Miguel, que a mí me encantan y que se animará a hacer más recetas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Ana, hola familia y amigos de Al Dente. Hoy os vamos a hacer una receta muy especial para cualquier día, que no se nos olvide que cualquier día es muy especial para todos. Vamos a disfrutar de ella porque tiene mucho sabor, mucho umami, ¿eh? Vamos a hacer un gambol con una salsa de curry madras, leche de coco y lima cafir. Bueno, lleva algún ingrediente más que os vamos a explicar. Lo primero, el gambol. Después hemos hecho un alga nori que hemos frito en aceite de girasol para que no le quite tanto el sabor al alga. Le hemos añadido sésamo, sal, tenemos aquí pistacho crudo, tenemos el curry madras, la salsa de ostras, la leche de coco, la salsa de soja, lima de cafir. Aquí tenemos un alioli, aceite, ajo, limón, cebolla, bizcocho de tinta de calamar. Esto es una remolacha que hemos deshidratado y la hemos pulido, ¿vale? Para hacer la salsa, esta es la salsa que hemos hecho. ¿Veis qué color? El aroma es increíble y el sabor es brutal porque ya lo hemos probado, ¿vale? Primero, trocear la, picar la cebolla en brunoise. La hemos echado al cazo con un poquito de aceite de oliva y la hemos pochado a fuego muy, muy, muy lento, con el ajo también, ¿vale? Cuando está todo pochado, añadimos el curry para que se tueste y desprenda más aroma y sabor. Una vez que se ha tostado, sin que se diga a quemar, ¿eh?, le añadimos la leche de coco y lo dejamos hervir un poquito. Cuando empiece a borbotear o cuando lleve dos minutos hirviendo, lo que hacemos es añadirle lima cafir, que nosotros en este caso la podéis encontrar en hoja o la podéis encontrar molida como esta. Que echéis muy, muy poquita cantidad porque si no el plato es un sabor muy, muy intenso y se lo daría a lima cafir, ¿vale? Un chorrito de limón, ¿vale? Y después la salsa de soja y la salsa de ostras, ¿vale? Una vez que hemos tenido un rato hirviendo, para que todos los sabores se mezclen, lo que hemos hecho es pasarla con la Thermomix y la tenemos aquí en el cazo. Y vamos a darle caña a estos maravillosos gambones. Entonces, producto de España, producto local, muy importante y en estos momentos, sobre todo, que tenemos que echarnos una mano todos. Esto va a pasar muy pronto y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta a cada uno, disfrutar de nuestro trabajo. Mientras va cogiendo temperatura del aceite, os voy a explicar muy brevemente y muy rápidamente cómo hemos hecho el bizcocho de tinta de calama, ¿vale? El sabor va a ser muy rico porque os va a recordar un poco al arroz negro. Es muy sencillo. Hemos utilizado 5 huevos, hemos utilizado 40 gramos de harina, 5 gramos de levadura, una pizquita de sal, lo hemos batido todo bien y lo hemos metido al sifón con dos cargas. Lo hemos agitado bien, lo hemos metido a la nevera y lo hemos dejado reposar media hora. Luego lo echáis en un vaso de plástico, de los de toda la vida, le cortáis unos cortes por abajo, le echáis como hasta medio vaso el producto o la tinta que vamos a hacer del calamar, lo metemos en el microondas a máxima potencia, 40 segundos y está listo. Os queda algo como esto, un bizcocho súper esponjoso. Lo que vamos a hacer es marcar aquí, cuando esté bien caliente, el gambón. Una vez que esté marcado, comenzaremos a hidratar porque no tiene nada más. Vale, yo creo que ya está. Ahora vamos a utilizar la sal, salamos un poquito el gambón. Ahora ya vemos que el aceite está muy caliente, pues ponemos el gambón en la sartén. Vale. Ponemos el gambón en la sartén y que se vaya haciendo. No hay que hacerlo mucho, ¿eh? Para que quede jugoso. Echamos un poquito de aceite por encima del gambón, un pelín. Una cosa que no se había dicho es que nosotros este aceite lo tenemos aromatizado con ajo, ¿eh? Porque le va a dar luego un sabor especial mucho más rico, ¿vale? Bien, ya se está haciendo el gambón. Vamos a dar la vuelta ahí. Ahí. Y ahí. Ya casi está, ¿eh? Ya lo hemos apartado, lo tenemos en un plato. Y vamos a emplatar. Es muy importante un emplatado chulo, un emplatado bonito, ¿eh? También comemos con los ojos. Vale, echamos aquí un par de cucharadas. O tres. De la salsa que hemos hecho, ¿vale? Ahora vamos a empezar el plato. Y la encimera, pero bueno. Ahora vamos a colocar los gambones. Ponemos un gambón. Ponemos otro. Y ponemos el siguiente, el último. ¿Vale? Cada uno que lo ponga como quiera, que se vea un poco bonito. Bien. Aquí tenemos el alioli que habíamos hecho, que lo vamos a aprovechar para ponerle el alioli, unos puntos de alioli, debajo del bizcocho de tinta de calamar. Vamos a poner los bizcochitos. Ahí tenemos un bizcocho de tinta de calamar. Aquí tenemos otro bizcocho de tinta de calamar. Y ahí tendríamos el tercer bizcochito de tinta de calamar. Vale, espolvoreamos con el alga nori. Le va a dar este sabor amar de alga con el sésamo. Vamos a utilizar la remolacha que habíamos molido para darle un toquecito de color al plato y un sabor a tierra. Y para terminar, le vamos a dar un toque crujientito con esos pistachos que teníamos. Que habíamos picado. Pistacho natural, ¿eh? Un plato súper, súper rico que a la gente les encantó en nuestro último menú antes de cerrar por el estado de alarma. Dedicado con todo mi cariño a esa gente mayor que hay muchísima, que la queremos mucho, que tiene nuestro apoyo. Papá, mamá, os queremos mucho. Os queremos mucho a toda la gente mayor. ¡Adiós, familia! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós, Ana! ¡Un beso! ¡Adiós, Ana! ¡Adiós, Ana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os mandamos un beso muy grande desde aquí! ¡Un beso muy grande! De entre vinos y pigmentos. ¿Verdad, cariño? Y que sepáis que esto, la que se lo va a comer soy yo ahora mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! En Carnicería Carlos Macías estamos de vuelta para ayudarte, para llevarte los mejores productos. Nuestro servicio a domicilio ahora es más importante que nunca. Nosotros salimos por ti. Nuestros teléfonos están a tu disposición para que nos hagas tu pedido. Te llevamos la mejor carne directamente a tu casa. Contamos contigo. Cuenta con nosotros. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital. Cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca. Diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos en una semana más a mi pulpito a la gallega. Hoy de momento veis que no tengo chaquetilla porque vamos a hacer algo distinto. La razón es simplemente esa. Hoy no vamos a cocinar. Vamos a abrir una nueva sección para descubrir esos placeres sencillos, esos placeres que muchas veces se nos pasaban por alto. El placer de una buena copa de vino. Una buena copa de vino que yo en este caso ya sabéis que siempre apuesto por la tierra. En este caso tengo un cámbico, un piñas del cámbico. En concreto, bueno, pues ellos trabajan en dos pueblos, principalmente en Villanueva del Conde, que es donde tienen la bodega, pero en este caso también elaboran un piñas del cámbico en Miranda. Ya sabéis que los vinos son completamente distintos, diferentes alturas, diferentes tipos de suelo, con lo cual nos van a dar uvas distintas. Aquí hablamos de una rufete, que es esa variedad autóctona, esa variedad maravillosa de la Sierra de Saramanca, igual que puede ser la Puñal o la Juan Cancía de Arribes. En este caso un vino que podéis encontrar en la tabuna de Icatesen, ellos son los distribuidores oficiales, y un vino que para esta, bueno, para todo el año viene muy bien, pero para esta época del año en la que empiezan a llegar esos primeros calorcitos, es un vino tinto muy fresco, muy frutal, de eso que toda la vida de los pueblos se llamaba de Tragorar, para que lo disfrutéis, y mucho. Pero además de, bueno, pues de poder compaginar esos vinos, yo escucharé vueltas recomendaciones en las que me podréis decir, David, no sé, este vino, ¿qué opinas de él? Ahí estamos, con el consultorio montado. O este queso, yo tengo aquí un buen queso de Hinojosa, que además yo creo es el acompañamiento perfecto para este Viñas del Cámbrico, un abuelo calderero curadito ya con esos ocho meses de curación, que al final lo que va a aportar, bueno, pues en esos puntitos lácteos, ese puntito del parque natural de las abrigas del Duero, que es el que imprime, ¿no?, ese carácter a esos quesos. Bueno, volvamos a hablar de todo eso. Vosotros me recomendáis cosas, me consultáis todas las dudas y vamos a hacer una especie de confesionario, vamos a llamarlo confesionario, el confesionario bonadillo, el púlpito versión confesionario y en el que evidentemente también hablaremos de recetas, esas pequeñas dudas que podáis tener. El otro día yo, por ejemplo, os publicaba cómo elaborar, en la tabla de Alicates en la se elaboran maravillosamente bien, pero nosotros, bueno, pues en nuestras casas, si estos días no tenéis la suerte de estar en Salamanca, aunque ellos os lo envían a casa, ¿no?, con ese pedido mínimo en Salamanca capital de 20 euros, bueno, pues si no podéis acceder a eso, bueno, pues intentamos hacer unas palmeras, no, unas raquetas, que es esta maravilla, ¿no?, de la repostería salmantina que todo el mundo cuando se va a Salamanca echa de menos dos cosas, por un lado las raquetas, por otro lado también esas cortezas en las que se sirven en Salamanca las barras de los bares la ensaladilla, así que, bueno, pues vamos a intentar elaborar todas estas cosas en casa. intentaremos también hablar de, bueno, pues de esas huertas o de esos pequeños huertos que podemos tener también, incluso cuando vivimos en las capitales, una pequeña huertecilla que montemos en nuestros balcones, en nuestras terrazas, bueno, pues estos son fresas caseras, fresas caseras, que aquí, ya sabéis que la temporada de fresas, bueno, ahora ya no existe la temporada de fresas, antes las fresas llegaban en febrero, marzo y aguantaban dos, tres mesecitos, ahora tenemos fresas todo el año, pero fresas que no saben a fresa, la fresa, bueno, realmente tiene esa temporada y cuando podemos, digamos, cultivarlas en nuestras casas, bueno, pues van a estar durante dos, tres meses aproximadamente, cuando se van esos días acercando más al verano y sobre todo es el momento en el que vamos a encontrar los sabores de, esto es una gominola, o sea, más allá de los sabores, el aroma cuando la hueles es una sensación de fresa absoluta, en este caso mis padres las cuidan ahí maravillosamente bien para que cuando llegue esta época las pueda disfrutar, así que a partir de ahora ya sabéis, en este monaguillo de confinamiento, en este consultorio del monaguillo, podéis escribirme en vuestras redes sociales a consultarme cualquier duda, vinos, quesos, carnes, esos hornazos maravillosos con marca de garantía, bueno, pues qué hacer, con esas frutas o con esas verduras que os de vuestra huerta, esas pequeñas dudas que os puedan surgir, o incluso, bueno, estas galletas maravillosas que hace mi madre con un poquito de una buena mantequilla, las podéis hacer con aceite de oliva virgen extra, esta receta, si queréis, yo se la puedo consultar a mi madre, así que ya sabéis que mi madre es una estupenda cocinera, vosotros me escribís, yo la tengo como a 100 metros de aquí que no estoy viviendo con ellos, pero le pego un bocinazo por la ventana y le saco esta maravilla de receta para acompañar, en este caso es una galleta con un poquito de canela, como os decía, las raquetas, pero la receta que queráis, esas patatas a la importancia que le salen también, si vosotros me lo pedís conseguimos las recetas, mientras tanto, yo brindo, por estos extraordinarios productos almantinos que tenemos aquí, echadle mucho ojo a la bode, a la manca, a la bandeja, que además os sirven al homicidio, que eso es muy importante, también las empresas almantinas que siguen al pie del cañón y que siguen atendiendo a todos los en su domicidio y cuando todo esto pase nos tiene que haber servido para una cosa, primero, para consumir lo nuestro, que si consumimos lo nuestro y apoyamos a nuestros pequeños productores, a nuestras pequeñas tiendas de quesos, de vino, de lo que sea, nos va a ir muchísimo mejor a todos, principalmente por una cosa, porque tienen muchísima calidad y los almantinos tenemos un problema porque no nos lo creemos, siempre pensamos que lo nuestro no tiene tanta calidad como lo que nos viene de fuera y eso es una de las grandes mentiras que nos podemos encontrar, así que de verdad, ahora, consumir productos almantinos porque lo necesitamos, pero a partir de ahora también, yo brindo con este rufete maravilloso de Bodea Cámbrico un 100% rufete que en nariz es la bomba pero en la boca es ya una maravilla, ¿puedo decir jodida maravilla estas horas? Sí, lo puedo decir, nos vemos la semana que viene esta vez con vuestras dudas. bueno, esperamos que hayáis disfrutado el programa esta semana, tenemos muchísimo repertorio guardado, pero os vuelvo a dar esa noticia que vuelve la carnicería a Carlos Macías del Mercado Central que tienen ese servicio de domicilio tan importante y que podéis llamar para consultar, ya sabéis que entre esas promociones tienen las croquetas caseras que están buenísimas a 9,90 al kilo pero bueno, les podéis llamar y hacer vuestro pedido y también que mi querido y gran moreno de pescados moreno del Mercado Central Paco ha traído ese atún rojo muchísimas gracias y que ya sabéis que también cuenta con el servicio de pedido a domicilio así que no hay excusa para comer de lujo durante el confinamiento nos vemos la próxima semana. En Montefer somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes Distribuidora Montefer sinónimo de calidad A partir de la mejor leche de oveja se crea un universo de texturas en la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única vivimos la experiencia de disfrutar con el queso en nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades dos amplios salones para todo tipo de eventos una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería Te esperamos en el Hotel El Mántico En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento proyectos en 3D transporte montaje y servicio postventa Calof Salamanca diseño y calidad a tu servicio Chimecal Chimeneas creamos calor creamos hogar nosotros siempre elegimos clínica veterinaria Luna porque nos cuidan eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso la mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver no lo dudes te esperamos en Clínica Veterinaria Luna calle Cantera Recias 19 en Villamayor en Carnicería Carlos Macías estamos de vuelta para ayudarte para llevarte los mejores productos nuestro servicio a domicilio ahora es más importante que nunca nosotros salimos por ti nuestros teléfonos están a tu disposición para que nos hagas tu pedido te llevamos la mejor carne directamente a tu casa contamos contigo cuenta con nosotros hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el laboratorio gastronómico Los Álamos en Peñaranda pasión por la cocina por los detalles por las sensaciones vívelo en sus diferentes formas a través del tapeo sus menús diarios y los menús degustación siente la experiencia de Los Álamos por la experiencia de visitarnos por el viaje hasta conocernos por la gastronomía el entorno nuestras gentes por el lugar te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta a pocos kilómetros de Salamanca en el marco incomparable de Arribes Freixo de Aspada a Cinta un lugar para soñar Producción Isopro Especialistas en Recuerdos